Música Buenos días, muy buenas tardes ¿Cómo te sientes ya de este regreso al Consejo Mundial, ser parte ya del Consejo Mundial y ser parte también que tomar en cuenta para el terreno tan importante como es la leyenda suya? Pues me siento sumamente muy contento obviamente es un placer y un honor estar aquí en este evento obviamente es la primera vez que me presento como un evento como este y es algo para mí hacer y dar lo mejor de mí y darle al público el 100% Mesías, en 22 años de la leyenda azul ningún extranjero la ha ganado ¿Te gustaría ser el primero y hacer historia en este torneo? Pues estoy aquí en el Consejo Mundial de Lucha Vida para hacer historia vine para eso vine para dar lo mejor darle a esa gente que me vieron a mí en una época en la otra empresa y hacer algo bien diferente aquí con el Consejo Mundial de Lucha Libre Mesías, tú como perdón, como luchador extranjero ¿qué representa Blue Demon para ti? porque al final de cuentas va a ser un luchador tan importante en México un luchador que se ha convertido una leyenda en un estandarte de lucha libre mexicana pero tú como extranjero ¿cómo ves a Blue Demon? Pues Blue Demon para mí es un ícono es parte de la cultura mexicana es donde tú ves a Blue Demon la máscara en Estados Unidos en Europa en todo el mundo representa a México entonces para mí Blue Demon es el ícono de uno de los íconos más dicho uno de los íconos de aquí de México Mesías, ¿cómo te vas a preparar para ese torneo? porque veíamos lo que pasaba en el Grand Prix te tuvieron que ir cansando entre varios para poder eliminarte porque uno a uno se les hacía complicado ¿cómo vas a llegar a esta cinta? Pues mírate fíjate es la primera vez que estoy participando en este torneo no sé cómo cómo se envuelva el torneo de Blue Demon y pues para mí es algo nuevo no te puedo decir que voy a ganar no te voy a decir porque los trincantes que están ahí son de peso pesado como de mi peso entonces son algo algo bien difícil más allá de los leyendo azul Mesías has estado con los extranjeros el viernes se decía podría ser la cara de los extranjeros que vienen ¿qué es lo que se espera del Mesías más allá de la leyendo azul? Pues mira este quiero darle al público algo diferente algo que todo el mundo no ha visto del Mesías acuérdense que yo llevo aquí 17 años yo no a lo mejor puedo llevar 25 años 50 años aquí como quiera voy a ser extranjero pero aquí en México en mi casa es parte de mi vida y en realidad pues yo represento cuando quieran o no cuando voy a Estados Unidos represento a México y represento también a Puerto Rico entonces son cosas que cargo en mí entonces para mí es algo que quisiera darle una historia aquí al Consejo Mundial de Lucharía porque yo sé que aquí necesita algo diferente algo nuevo o algo que la gente pida y la gente compra un boleto para seguir entrando a la arena de México porque yo sé que algo falta y yo creo que esa parte la puedo tener yo Mesías el objetivo es el torneo de la leyenda azul pero ¿qué tanto llama la atención también el tener de frente a Último Guerrero porque la rivalidad se sigue incrementando? Sí, yo lo sé bueno Último Guerrero todos hablando que es el pilar de aquí de la arena de México uno de los pilares y creo que todo el mundo sabe aquí que lo que fue Último Guerrero en su tiempo y yo en mi tiempo éramos como dos pilares en diferentes partes de empresas entonces al estar aquí juntos podemos dar una historia y creo que tuvimos una oportunidad de darnos el lunes en Puebla yo creo que la gente le fascinó y se dividió el público y fue algo increíble la verdad porque me dio la oportunidad de hacer este gran sueño que era mano a mano con Último Guerrero y yo creo que la gente se quedó con esa parte de darle un poquito más y también a mí creo que hay que darle un poquito más con Último Guerrero para que la gente se vaya a gusto con todo este tipo de lucha teniendo esta realidad con el Último Guerrero que tanto te podría interesar el Gran Guerrero ya es campeón es campeón mundial es campeón completo que tanto te interesaría ir en contra del Gran Guerrero buscando el campeonato para después acorralar más a Último Guerrero yo creo que la oportunidad se gana yo creo que estoy empezando aquí en la arena México y poquito a poquito pues me voy desee volviendo pero si me dan la oportunidad por el campeonato que eso me encantaría pues adelante créeme que la aprovecharía y daría todo por todo de todo para darme ese campeonato créeme que sería como que algo histórico porque yo creo que fui el primer campeón de la otra empresa y ser el campeón de aquí de como se me dice de lucha a nivel creo que sería algo histórico con tantos logros campeonatos que ha tenido el Mesías donde situaría la leyenda azul en caso de ganarlo de tener que estar aquí en la arena México ser parte del Consejo Mundial y llevarse en tus redes de importancia creo que sería algo increíble algo super algo que no te puedo explicar porque sería algo fuera de 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 orgulloso o sea sería algo increíble histórico porque acuérdate que uno de los de los únicos que han llegado aquí el Consejo Mundial de Lucha Libre es sido yo y he estado aquí y pues que creo que es parte de de que si me me llevaría ese algo que sería algo increíble mesías ese deseo de darle algo más a la gente es un deseo personal o hay la posibilidad de que armes un equipo un grupo porque a lo largo de tu carrera siempre ha habido una característica eres un lider nato sabes armar y sabes dirigir equipos es solamente un deseo personal o te gustaría ser un equipo en el Consejo Mundial si créeme cuando llegué aquí ahora en el 2022 mi meta ha sido eso tener como un equipo personal y para que la gente vea algo diferente y créeme que esa es una de mis metas aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre Mesías de los luchadores boricuas que tú recuerdas obviamente de antaño ¿quién de ellos estaría al nivel de Blue Demon ahí en tu isla? pues es fácil Carlos Colón porque fue el acrobata de Puerto Rico y como decir Blue Demon el santo es un ícono un pilar que fue que representó y fue el pionero que llevó a la lucha libre en Puerto Rico ¿es uno de los objetivos del Mesías también ser considerado en un futuro como leyenda? pues yo no digo que considerado yo creo que ya soy leyenda en parte de eso y no es que sea que tenga el ego muy grande no es eso pero es que por todas las cosas que he hecho y por todas las cosas que que he recorrido a nivel luchítico por 27 años yo creo que Boricua no creo que ni Carlos Colón ha hecho lo que he hecho yo entonces no lo pienso de esa manera pero la realidad es esa muchísimas gracias listo gracias 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 ¡Gracias!